Maestro Montero, ¿nos podría platicar acerca precisamente de estos aspectos de relación legal, creativa, con productor, guionista? Usted mismo ha sido guionista en la mayoría de sus trabajos y también ha sido guionista, igual nos contabas un rato de películas que no se han filmado, pero bueno, guionista al fin aparentemente para otros y usted como director. Bueno, pues ¿qué tal? Un gusto estar aquí en esta reunión de guionistas, cineastas, gente interesada en la escritura de las historias para cine. Yo quiero reflexionar un poco acerca de lo que es la relación entre un productor y un autor, un autor sea un escritor, sea un director. De pronto pienso que es un asunto así como delicado hablar de lo que son las relaciones entre productores y escritores o directores. Creo que no se puede generalizar, es algo que cada historia, cada película, cada situación, es una historia diferente. De pronto yo siento que cada experiencia nueva nos va enriqueciendo, nos va dando nuevas pautas a seguir. De pronto yo empecé hace como 30 años mi vida profesional y en el camino he conocido a muchos tipos de productores, a mucha gente. A la mayoría, pues realmente les agradezco su confianza, su respeto, su complicidad. Realmente con pocos, realmente, bueno, los he aventado al cajón del olvido. Yo, el primer guión que traté de negociar, que traté de vender, sí, es el guión de la película El costo de la vida. Este guión yo lo escribí después de salir de la escuela de cine y es un guión en donde yo me planteaba hacer una película, como director también, es un guión mío, una película que convocara a los espectadores. De pronto para mí no hay nada más triste que ver una sala de cine vacía, creo que es lo peor que nos puede pasar. Yo llego a ver una película mía y la sala está vacía, realmente es un buen panazo durísimo. Entonces, en ese sentido yo traté de hacer un guión que pudiera hablar sobre la realidad, sobre la situación que estaba viviendo en ese momento en nuestro país, a mediados de los años 80, la crisis, que creo que la película sigue siendo vigente, es una historia que no ha perdido vigencia. Entonces, yo me planteé visitar a todos los productores del condominio cinematográfico, que era como la opción viable para poder hacer una película comercial. Entonces, desde Don Gregorio Wallerstein, que en ese momento era nombrado el sartre del cine, hasta productores de Estudios América, que eran productores más modestos, recorrí el camino. De pronto yo me lo planteé como disciplina, decir, bueno, yo quiero realmente ver hasta qué punto mi proyecto puede interesar a los productores de cine comercial. Invertí una fortuna en copias de guión, porque realmente fue un trabajo, así que yo me lo planteé como disciplina, de que realmente tenía que llegar ese guión a todos los productores. Y realmente fue como muy interesante la reacción de la gran mayoría de estos productores, que me decían, oye, tu historia está paga, está interesante, pero pensamos que es demasiado intelectual, ¿por qué no se la llevas en cine? Entonces, yo realmente, en cine, estaba naciendo en ese momento, era Alberto Isaac, que fue el primer director de en cine, realmente no eran todavía condiciones claras, había poca claridad en cómo se iba a producir, etc. Entonces, llegó un momento en que agoté estas visitas a los productores y dije, bueno, tendré que ir en cine. Realmente el punto de vista de los productores, de la mayor parte de ellos, era la misma, tu película es demasiado intelectual, no le vemos posibilidades comerciales, creemos que es un guión escrito con oficio, pero pues hay otras historias que puedan ser para el gran público. Entonces, me decidí ir en cine, no, yo ir en cine, presento un guión, y oh sorpresa, me dicen en el cine, ¿sabes qué? Tu guión es demasiado comercial, realmente es un guión que vemos pocas posibilidades para ser producido por esta institución, que no queremos hacer películas comerciales, sino queremos hacer películas realmente de autor, de calidad. Entonces, en ese momento, realmente, en lugar de deprimirme y de decir, este, no entiendo la industria cinematográfica, realmente entendí que mi guión era el guión que yo quería contar. De pronto dije, yo quiero hacer una película de calidad, una película que llegue a la gente, y los productores me dicen que es muy intelectual, el cine me dice que es una película muy comercial, dije, creo que estoy en el justo medio, y realmente eso me dio como los elementos para aferrarme y tratar de contar mi historia a través de las imágenes. Entonces, realmente fue un reto muy grande, y se abrieron opciones en ese momento para poder hacer la película. Realmente yo no sabía nada de la vida del cine comercial, yo venía de la escuela, de haber hecho algunos documentales, y realmente estaba totalmente fuera de lo que era la industria en ese momento. Hice mi película y en ese momento me empecé a dar cuenta de que realmente el cine es un trabajo fuera de serie, en donde no hay reglas, de pronto es una montaña rusa, de pronto no hay nada escrito, de pronto las películas cuestan mucho dinero, y de pronto no hay nada definitivo, de pronto a algunas gente les puede gustar, a otras no les puede gustar. Realmente es un mundo muy subjetivo, en donde muchas veces el resultado en taquilla no es lo más importante, sino de pronto es el prestigio que uno obtiene, muchas veces es más importante que los resultados de la taquilla. Entonces, en ese sentido, realmente con esa motivación, yo dije, bueno, yo quiero seguir haciendo películas. Esta primera experiencia la pude hacer realidad gracias a que salió el Fondo de Fomento de la Calidad Cinematográfica, que realmente fue una alternativa muy importante, muy interesante para poder hacer películas que en un momento dado estaban como atoradas. Arturo Ripstein hizo Mentiras Piadosas, varios compañeros pudieron debutar, yo debuté la película, pues tuvo una vida interesante, festivales, algunos premios, no sé qué. Pero de pronto sí me di cuenta que era un mundo totalmente extraño, totalmente raro, entonces empecé a escribir un guión que yo creo que no le alcanzaría ni el presupuesto que tuvo Inceptions, la película de Christopher Nolan, era una cosa bárbara, así fuera de la realidad. Entonces, fue un encontronazo, de pronto decir, no, pues es que esto nunca lo voy a poder levantar. Y entonces empecé a hacer cosas un poquito más cercanas a lo que las pláticas con todos estos productores me había llevado, de cuánto hacer películas que llegaran al público. Entonces empecé a escribir otro tipo de historias, no películas tan complejas, que requerían de enormes presupuestos, sino de cuánto cosas que pudieran llegarle al público, a los espectadores. Entonces empecé a escribir guiones, empecé a escribir historias, y llegó un momento en que me enfrenté a diferente tipo de productores, en donde definitivamente los acuerdos eran verbales, de pronto no había ningún tipo de contrato, no había ningún tipo de acuerdo por escrito, sino todo era verbal, de pronto pude hacer varias películas, en un caso por ahí hice unos cortometrajes, que al final el productor me dijo, fíjate que no me gustaron y no te los voy a pagar. Entonces de pronto fue así como un desastre, y de pronto yo no tenía así como la posibilidad, ni la capacidad, ni la claridad, de saber por dónde tenía que yo encontrar un camino para poder hacer de esos guiones, de esos trabajos, pues algo que pudiera realmente tener otra viabilidad, de pronto de ganar dinero, al final de cuentas digo, bueno pues yo quiero ser un profesional del cine, y pues quiero vivir de mis guiones, quiero vivir de las películas que yo quería dirigir. Entonces de pronto recibo un llamado, un llamado así que realmente creo que modificó totalmente mi esquema en relación al cine, recibió un llamado, una invitación por parte de Televicine, la empresa de Televisa, de producción de películas, que en ese momento era muy importante, se producían muchísimas películas, y de pronto llego a hacer la primera película, una película por encargo, una película en donde el guión no es mío, sino me dicen, queremos que dirijas este guión. Entonces me dicen, lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el sindicato, porque es muy importante que esté protegida tanto la empresa como el trabajador. Yo no tenía ni idea de lo que era el sindicato, el sindicalismo, de pronto yo había salido del juez, en donde en mi época, y creo que en muchas épocas, sí, de pronto toda la parte sindical ha sido vista de una forma bastante tenerosa, los sindicatos, Fidel Velázquez, Lourdes Corruptos, de pronto cuando me dicen, tienes que entrar al sindicato, yo dije, pero por supuesto que no. Entonces fue casi obligatorio el hecho de que me tuviera que inscribir al sindicato. Entonces, de pronto llego al sindicato, y me encuentro con colegas, con gente que admiro, que admiraba, y de pronto como que se abre otra perspectiva en mi posibilidad de hacer cine, de hacer películas, en donde de pronto encuentro un cobijo, en donde de pronto encuentro la posibilidad de tanto los guiones como las direcciones, de estar protegidas. Y un caso insólito en este momento, de pronto Televicine es la que me abrió esa puerta. En Televicine yo hice seis películas, seis películas durante cuatro años, la última fue por producción con Televicine, pero fue la que comentaba, que es la más conocida, la de Cilante Perejil. Y de pronto esta nueva opción, esta nueva posibilidad, de pronto como que me dio la posibilidad de conocer desde adentro del sindicato diferentes opciones que tiene uno como guionista, como director, al ser parte de un gremio. De pronto no estaba yo solo en el mundo, no estaba yo ahí aventado y enfrentándome y confrontándome contra productores que en un momento dado decían como no me gustó el trabajo, no te lo voy a pagar. Entonces de pronto, bueno, en ese momento entendí y realmente cambió totalmente la posibilidad de entender el cine que yo quería hacer. De pronto yo siento que en ese momento fue muy importante el hecho de entender que la relación entre productor y autor es algo así como una relación amorosa. Igual de complejas que son las relaciones amorosas, creo que son las relaciones entre un productor y un autor. En donde en medio de la situación está la pasión y en donde hay pasión, todos sabemos que el desastre está a flor de piel, no realmente uno se entrega, pero sin ningún recato a la pasión, sin temor a hacer el ridículo, sin ningún tipo de recato, sin medir consecuencias. Entonces, de pronto, si no hay una opción que nos aterrice, que nos dé un sentido de realidad, como puede ser el gremio, como puede ser el sindicato, pues de pronto uno se pierde, de pronto a uno no le importa si le van a pagar, si no le van a pagar, cómo está toda esta cuestión. Y de pronto yo siento que es bien importante, fue bien importante el hecho de haber podido hacer todas estas primeras películas, corrijado por una empresa tan seria como Televicine, y por mi sindicato, en donde de pronto, yo empecé a entender que estas relaciones entre productor y autor son demasiado complejas y muchas veces van más allá de lo que es un simple contrato. Entonces, de pronto, terminó ese ciclo y yo trataba de regresar a ese principio, a esa parte de hacer una película que a mí me interesara muchísimo, de pronto ya como en otro nivel, en otro sentido, ya había hecho una película muy comercial, una película que había tenido como había hecho ganar dinero a los productores, y de pronto me enfrasco otra vez en un proyecto complejísimo, un proyecto que tiene que ver con la identidad de los mexicanos, que dentro de la historia había partes que ocurrían en la época prehispánica, durante la conquista, durante la colonia y en la época actual, igual era un proyecto totalmente desaforado. De pronto, siento que no hay las opciones y las posibilidades de hacerlo aquí en México y de pronto tuve por ahí una… se me abre una puertita en Estados Unidos, de pronto Universal en ese momento empieza a abrir una división de cine en español, es cuando se produce Doña Bárbara, una película que realmente fue un fracaso absoluto, y de pronto tengo la posibilidad de hablar con ejecutivos, y de pronto me dicen oye, pues tu proyecto está padrísimo, la idea de mi proyecto de mi guión era hablar sobre la identidad de los mexicanos, pero se necesitaba una gran cantidad de dinero para poderlo hacer realidad, y de pronto dije, bueno, pues allá es una buena opción, y de pronto hay un productor que me dice, oye, tu proyecto nos interesa muchísimo, pero lo tienes que hacer en inglés, y de pronto yo digo, en inglés, pero si es una película sobre la identidad de los mexicanos, de pronto yo no le encontraba así como sentido hacer una película que va a hablar sobre la identidad del mexicano en inglés, entonces de pronto empecé a entender otra serie de cosas en relación a los productores, que de pronto yo dije, bueno, pues estos señores realmente no están entendiendo lo que es el planteamiento de la película, ellos únicamente lo están viendo como una cuestión comercial, entonces de pronto decidí darle un giro así como a mi trabajo, y me enfrasqué con el guión de Corazones Rotos, que es un guión que yo considero como muy personal, y que de pronto dije, bueno, pues es un guión que tengo que empezar como la vieja historia, de empezarlo a presentar con diferentes productores, uno de los comentarios de algún productor por ahí me dijo, la película, pues trata sobre la crisis, sobre personajes derrotados, que me dijo, yo no hago películas sobre gente derrotada, entonces de pronto fue así como otro encontronazo, y de pronto dije, bueno, pues la única opción de hacer esta película va a ser con mis amigos, con gente que realmente entienden que van a querer hacer el proyecto, entonces fue así que pudimos hacer Corazones Rotos, realmente, no con productores que en un momento dado uno llega y le quiere vender el proyecto, que le quiere vender la historia, sino realmente con amigos, y creo que a partir de ahí entendí y aprendí que el cine se hace con amigos, se hace con la gente que uno quiere, con la gente que uno respeta y con la gente que a uno lo respeta, pero de pronto también en ese momento entendí que el cine es una adicción, que el cine realmente no hay manera de zafarse de esta adicción tan grande que es el hecho de querer hacer películas, en Corazones Rotos nos apoyaron muchas gentes, muchos amigos, tuvimos la posibilidad de hacerla, pero se acabó Corazones Rotos y de pronto fue otra vez empezar a recorrer ese camino con productores, para ese momento ya la industria de México, la industria del cine, los productores habían cambiado muchísimo, ya no eran los mismos productores que en un principio cuando el costo de la vida ya había recorrido, los productores del condominio prácticamente ya no producían, se habían conformado nuevas empresas, nuevos productores y generalmente los productores eran los mismos directores, entonces de pronto ahí yo me di cuenta de que realmente nuestro destino es estar batallando, 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 para poder hacer realidad nuestros proyectos, de pronto vemos que esta adicción es tremenda, porque vemos que hay productores que han perdido todo y de pronto empiezan a tratar de levantar otro proyecto y hay directores que han sufrido la mutilación de sus películas, guionistas que han sido traicionados y de pronto ahí están otra vez tratando de levantar un nuevo proyecto y cada vez la relación con los productores se volvía más complicada, de pronto si uno en cierto momento no se volvía productor realmente era como muy difícil poder hacer realidad sus proyectos, de pronto hubo un momento en que los productores uno llegaba con un proyecto y decía ya sabes que tu proyecto es un melodrama pero ahorita están de moda las comedias entonces uno se iba y escribía una historia de comedia y llegaba con el productor y decía no pues ya las comedias ya no ahora son las de acción entonces de pronto es un desgaste así absoluto tan inútil y tan innecesario que de pronto pues lo que uno tiene que decidir lo que uno tiene que hacer realmente es contar las historias que uno quiere las historias que a uno le gustan que uno se siente comprometido con la necesidad de contar esa historia de pronto yo siento que no es un buzón de complacencias a final de cuentas hubo una época en donde yo sentía que había que complacer al productor para poder seguir en activo porque realmente desde que yo empecé en este mundo del cine no me he dedicado a otra cosa más que al cine realmente yo he vivido de escribir y de dirigir desde 30 años realmente ha sido complicado ha sido difícil pero lo he logrado pero llegó un momento en que dije bueno pues no se trata de complacer a los productores porque definitivamente hay un punto en donde realmente uno como guionista uno como director no gana nada no, no, no de pronto es un desgaste absoluto en donde se la puede pasar uno escribiendo historias que jamás van a tener ningún futuro de pronto tengo guiones que se quedaron por ahí en el cajón porque llegaron tarde a la moda realmente nosotros como guionistas seguimos escribiendo a deshoras seguimos escribiendo porque nos gusta de pronto no hay esa opción no hay esa posibilidad de la profesionalización del guión afortunadamente hay por ahí becas hay apoyos del IMSINE que apoyan el desarrollo de ideas el desarrollo de guiones pero realmente como tal no hay una organización una institución que se dedique al guión de pronto un fidecine del guión en donde se estén apoyando el proceso de realización de guiones en donde se apueste dinero a las ideas porque generalmente uno llega todavía con cualquier gente que tiene dinero y dice bueno quiero ver el guión quiero ver el guión terminado para poderle apostar entonces de pronto si se vuelve un punto muy complejo y a final de cuentas pues nosotros no sabemos cuál va a ser ese destino de nuestra historia entonces muchas veces hay descensos a los infiernos descensos a los infiernos en donde uno por esta misma pasión por esta misma necesidad de contar historias de pronto uno se mete en gravísimos problemas como cualquier relación pasional cualquier relación amorosa de cuanto uno no mide las consecuencias y se mete pero hasta el fondo y se encuentra con gente que a final de cuentas pues es gente realmente ignorante gente soberbia la cual va a destruir el proceso creativo de cuanto eso es realmente una parte pues muy desastrosa muy dolorosa de pronto esas experiencias de esos descensos a los infiernos pues también nos hacen madurar porque yo pienso que en este negocio en este mundo de las películas uno nunca deja de aprender entonces en ese sentido creo que es bien importante entrarle con esa actitud de que siempre vamos a estar aprendiendo y nunca está nada por escrito creo que es lo maravilloso de este mundo del cine que nada está escrito realmente cada guión cada película es una aventura nueva nada más como mera experiencia dirigiste Cilantro y Perejil que fue una película muy muy exitosa en todos los sentidos en términos de taquilla y tal y nos acabas de decir que no tuviste trabajo inmediatamente y que no pudiste levantar un siguiente proyecto de inmediato ¿cómo? pues mira generalmente después de que hice Cilantro a lo que me refiero es que los productores no te buscaban después de que tuve muchas ofertas bueno no muchas tampoco así puedo decir que muchas pero realmente lo que me ofrecían no me gustaba de punto por ahí tuve un ofrecimiento de hacer un remake de Cilantro hacer la segunda parte pero de una empresota grandota no puedo decir su nombre porque lo que me dijeron es de que aunque quede mala la película la vamos a vender entonces dije yo no quiero hacer películas malas me podrían quedar malas pero no quiero desde un principio hacer una película mala entonces realmente me alejé un poco también reflexionando de que realmente que es lo que yo quería hacer entonces tuve una oportunidad maravillosísima en esos años de entrar a Clio a hacer documentales en Clio entonces realmente fue riquísimo un poquito me olvidé del cine y me dediqué a escribir Corazones Rotos que realmente era la película que yo quería hacer pero si hubo opciones interesantes yo pienso una vez leí una entrevista con Kasdan que decía si un director de cine no tiene un taquillazo eso no es nadie entonces en ese momento entendí que si la película me abrió puertas que en otro momento habían estado cerradas muchas gracias gracias gracias